buenas buenos días a todos acá estamos con una yegua toviana gateada una yegua de tres años de edad 1.46 de alzada una yegua que está palenqueada que es muy mansita allá de abajo se encuentra acá en una quinta pegadito a la ruta 3 a traerle un poquito para acá que es particular la yegua de las manchas que tiene miren todo ahí arriba la paleta también tira pangaresada porque la acá las patas bien una yegua que no está asogeada nada y yo estoy acá el frente acá de ella está sanita de mano de pata voy a mostrarle la boca ahí tiene los dos y el cambio los dos del medio que llevo a mancha ahí está hay que mirarla un poco que viste qué particulares ahí querés sacarle el bozal del cristian y ahora le vamos a mostrar un poco estas filmaciones son de la página hernán 40 linda yegua para madre o para madrina puede llegar a andar todavía le falta echar físico a ella tiene tres añitos recién pero qué particulares hay que dar la vuelta para que busque qué tal ven ahí la mancha le estaba ahí me está dando cuenta le va a la mitad del anca hay que agarrar la cristiana para que vean que para allá en el corral del frente tiene toda la pinta de mansa hay que hacer a tranquear un poco mancita es ella miren el anca la particularidad está sanita, está impecable ya se ve que ella va a ser mancita hay como le agarró la oreja hay también